No, 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 no Tota, 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 tota Tota, tota, tota tota Tota, tota, tota Tota, tota, tota Oh I want to sing We need full of rivers of champagne Celebrate together Oh I want to sing We need full of rivers of champagne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!